Ay si se pudiera Ay si se pudiera Que cosa sería tan bonito Ay si se valiera Juntar pedacitos Mi novia afuera De parchecitos Ay si se pudiera Sería tan bonito Ay si se valiera Juntar pedacitos Mi novia afuera De parchecitos Con los ojos de la Juana Con los labios de Lupita La cintura de Mariana Las caderas de Rosita Con el pelo de Azucena La sonrisa de Estelita Con las piernas de Malena Y lo que me dio Martita Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Ay si se pudiera Sería tan bonito, ay si se valiera, juntar pedacitos, mi novia afuera, de parchecitos. Ay si se pudiera, sería tan bonito, ay si se valiera, juntar pedacitos, mi novia afuera, de parchecitos. Con los ojos de la Juana, con los labios de Lupita, la cintura de Mariana, las caderas de Rosita, con el pelo de Azucena, la sonrisa de Estelita, con las piernas de Malena, y lo que me dio Martita. Con los ojos de la Juana, con los labios de Lupita, la cintura de Mariana, las caderas de Rosita, con el pelo de Azucena, la sonrisa de Estelita, con las piernas de Malena, y lo que me dio Martita. ¡Gracias!